Ya son las 8 de la mañana, 20 minutos, un informe de la veeduría distrital señala que las obras del metro tienen retrasos, lo que afectaría los tiempos pactados de entrega y sobrecostos por un valor que supera los 220 mil millones de pesos. Héctor Rojas, ¿qué fue lo que encontraron? Bueno, nosotros lo encontramos en la avenida Ciudad de Cali con calle 49 Sur, localidad de Bosa, y este es uno de los puntos que señala el informe de la veeduría que presenta retrasos en el sistema de alimentación que servirá para el metro. Estas obras, de acuerdo con la veeduría, pues tienen un retraso, lo que implica que los tiempos no se van a cumplir. Buenos días, usted, ¿cómo le afecta el retraso? Realmente sí nos está afectando mucho las obras, en cuanto a nuestro colegio Jaime Garzón, los niños se ven muy afectados, inclusive quiero en este momento aprovecharlos a ustedes como medios, hay una parte, tenemos una profesora que está en discapacidad, no hay un área que pueda ella favorecerla para pasarse del colegio a Transmilenio. Estas obras se supone que las deben entregar en unos tres meses, ¿van a cumplir con esos tiempos? Yo sinceramente lo dudo mucho, yo lo dudo mucho porque en realidad aquí acabaron de cerrar y abrieron el otro pedazo, ha sido muy lento. Muchísimas gracias, buen día. Pues esto es justamente lo que señala el informe de la veeduría, que los tiempos no se van a cumplir, ¿qué fue lo que encontraron y cuál es el avance de ejecución? Escuchen a la veedora distrital. Es una obra de 220 mil millones de pesos que será fundamental como conector de las obras del metro, entonces encontramos atrasos que nos dejan preocupados como 37% de avance, 20% de retraso, todavía problemas prediales. Hemos un llamado al IDU, estas obras son fundamentales para que cuando tengamos toda la estructura construida pueda fluir realmente el proceso tal y como estaba planeado. Pues mire, de acuerdo con el IDU, señala en un comunicado que efectivamente lo que ellos están haciendo es buscar alternativas que siempre estén enfocadas a que se adelante la ejecución de la obra en los tiempos programados, no obstante, cuando se presentan atrasos se acude a varias alternativas según sea el caso y la imputabilidad de lo mismo. Así mismo, señala el IDU en un comunicado que está pendiente de la entrega de cinco predios para que se cumplan con los tiempos. Esta obra que servirá de alimentación para el metro debe ser entregada en el mes de febrero, pero la gran pregunta que se hace en la veeduría y la ciudadanía es, ¿se cumplirán los tiempos? ¿Realmente estará lista para el mes de febrero? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!